El fantástico sonido Caricia Vamos a iniciar con la cumbia de libritos Antisabel Cholula, los hermanos Carrera Caricia de corazón Vamos a bailar Iniciamos hoy La bonita rola Cumbia, 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 cumbia El fantástico sonido Caricia Vamos a bailar Ya se apagó el cumbi Esta noche Toda la banda Caricia Iniciamos con esto Todos en Isabel La famosa Dali Ya nos acompaña El fantástico sonido Caricia Una cumbia perrona Llegó mi güerita tóxica Sabrosa La abuela tóxica Hermosa Ana El fantástico sonido Caricia Vamos a bailar Esta noche Iniciamos Sonido Caricio de corazón Soy Caricero de corazón Cuéntalo perron Venga el librito El famoso Pasito Estevez Chapulín y su novia El famoso Bueno Un abrazo El famoso Scooby Y la hermosa Jenny ¡Gracias por ver el chino! 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 ¡Vamos a bailar! Esta noche El famoso Akmer Y su gran amor Ane Siempre cariciados de corazón Santanita Gozautla Estamos por las calles Santamos niños Loco representamos Anto niño El famoso Gario Oso Juana El famoso Cartel Como dice Llevo en mi mano Un librito Que yo me he dicho El famoso Soge Mi carnal es Churro El Chiqui Chabero Siempre consigo en el grito El famoso Mi carnal a perra Y en el cielo Todos los niños Niños Loco 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 Una raza loca Por la mamá Corre Para el mar Vamos a bailar Iniciamos Sonido Cario Eso es muy normal ¡Que bonita rola! ¡Ahora! ¡Ahora en César! Una noche muy oscura Y en el cielo Yo vine con seis estrellas Su nombre Y yo por meña ¡Que ni siempre se voy a amar! Este es el librito Siempre se amanece El maldito Scrappy Niño Loco El famoso Guasal Es el Copi Piri Alto Gari Bumi Cholo El famoso Sayayin Es el Paragüena Alito Mi carnal es Saito Es el Gasparin El estilo El sombra El famoso Soge Niño Rey de huevos Brazo Brother Por la chamarra Chivo Jory Chilo Lecho Calla El famoso Oso Santanita Cosa Saca El de peca Ya presente NL de Coraza Este es el infierno Corazón Dice con la señal Vamos a ver El famoso Zapatito Y su cartel El güero El carnal El cabal Sandy No me siento Ya lo he dicho Lo he comprobado Niños Locos Escuadrones Pachito Siempre respetando Mis carnales Alto Gari Niño Serio El famoso El famoso El famoso El famoso Oso Pare Choparra El famoso Perra El escape Mis carnales Hasta el gabacho El famoso Potra Y el tabaco Cura raza El nombre De la Galicia Esta noche FPTV Que vino por su sabroso Chévere Que 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 chévere Vamos a ir Que bonita rola El Pachito Se llama El bonito El famoso Chicharrín España de coraza El Beto Patonín Ataricia Inizamos bonito El barrio en barrio Andamos Si señor Nunca nos han tumpado Puro el Latin Latin King Bien representado El famoso Pacheco Casetó Mi canal es chiqui El famoso Ogro, Freddy, Conejos Ailer, Paco, Poppe Es de chile, china Y el coreano El famoso Chule Carajera, Isis Truxito, José Kilómetros, Chaca El famoso Trenchané Que chino Willy El famoso Pachón Labraloca Sachihuaco De corazón Dice cosa Buenas Mujer Lo más lindo Y bonito Que fue lo que A qué pincha Te vas Oige No hay mal La ardilla Pachona Para el taller De la puntada Feliz creaciones Cuatro Dani Daniel Sanferra B nos acompaña Un normal Oye que sabor Si fuera rey Renaría Si fuera mariposa Volaría Si fuera rana Saltaría Ya llegó toda la raza Loca Salvillito Pabacha Escuadros Así lo dice El famoso Pabu El famoso Pachuco Pacheco El famoso Escuál El blanco Coco Misterio El famoso Esparcy Al Pachillona El famoso G Y mi carnal Es fibra Y su huevo Carro 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 Caribe 66 Y un caricia Vamos a ver Oye que bonito Rola Y llame el librito Porque niña loco Siempre seremos Por mi canal Siempre regresamos Vemos el barrio Siempre lo presentaremos Puros niños Los locos Los locos De la colonia Miradosa El famoso Macho Nelly Lo más El famoso Pumetín Del Kigo Carte Siempre contigo Caricia De corazón Caricia El fantástico Sonido Caricia Ahora que suene Perrón Pancitos Te ve Uy pues Perrón Dice el barrio El famoso Pancitos Vamos a ver Como dice Llevo en mi mano Un librito Que yo Porque en las paredes Vintamos en las calles Andamos En las esquinas Rina Santa Grifa Pura Raza Loca 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 Barrio Centro Pinsanal Perico Cuki Siempre estamos El famoso Yo va a ser Viento Mi canal Esclifan Meclos Tocino Chico Tituo Estadio Galleta Cherry Barrio Sparky Berry Ruso Todos los que faltaron Santa Grifa Raza Loca Santana Todos chocos Jugosos Esta noche De corazón No te traigo una banda Porque no la pude hacer Te trajo mi banda Para que la des a conocer Malditos inviernos Nunca van a desaparecer El famoso Spidey Chucky Chubby Bandirito Mi canal De blusa Este Juanero Todos los que faltaron Pura raza Loca De corazón Todos a la Curse Esclifan Ahora que suena El terror Para el otro Te traigo otro Chalá Ajá Y el cielo Que si el arroz En cada pétalo Decía Blanca Siempre te amaré Lo dice Tu loco 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 Enamorado Y vamos Dísimo Misterio Porque te amo Que fantástico Sonido Caricia Dice Cosas Bellas Más lindo Que bonita radio Esta noche Subimos y bajamos Y nos buscan En Santanito Con Saucantamos Nunca nos aguitamos El famoso Scrappy Con Cholo 13 Todos los Chabacos Locos Raza Loca Y el famoso Chona Té Agoniza Ya se va Se va Moño Moquita Y el famoso Chivas Siempre de corazón Los que faltaron Chau